Esta forma de actuar es usada principalmente por grupos criminales dedicados al robo a casa habitación, robo a negocios, extorsiones, secuestros, incluso para cometer ejecuciones. También en vehículos que son utilizados para robos a transporte de carga en las autopistas. Las mandan a otro carro y por lo regular utilizan carros robados. Así fue como operaba el grupo que ejecutó al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales Figueroa. Otro caso es el ataque a un conductor en la autopista México-Pachuca, cuando un grupo de hombres se hizo pasar por elementos de la policía y disparó contra un vehículo asesinando a un adolescente. Las placas del auto en las que viajaban los agresores fueron obtenidas con documentación falsa. Y es que en el Estado de México, con 2.500 pesos y copias de documentos, se pueden obtener unas placas. Según el último reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre placas de autos reportadas como robadas, en 2020 se iniciaron 639 carpetas de investigación. Las placas para autos diplomáticos también son robadas.